Bienvenidos a France 24 en Español. Estamos en una nueva edición de Exclusivo, el espacio que France 24 dedica para entrevistas especiales. En esta ocasión nos acompaña Patricia Linares, una prestigiosa abogada de la República de Colombia, que es la presidenta de la Jurisdicción Especial de Paz, que es como se ha denominado en los acuerdos que firmaron hace cerca de un año el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, el Sistema Especial de Justicia para juzgar los crímenes, los decenas, cientos de miles de crímenes que ocasionaron cerca de ocho y medio millones de víctimas a lo largo de 52 años en el conflicto armado colombiano. Patricia Linares, bienvenida a France 24 en Español. Muchas gracias, Álvaro. Muy bien. En primer lugar, Patricia, quisiéramos que nos explicara a una audiencia que en su mayoría es latinoamericana e internacional, ¿en qué consiste esta novedad de una jurisdicción especial, una suerte de jurisdicción paralela, para juzgar específicamente crímenes cometidos en el marco del conflicto armado? Bueno, Álvaro, lo primero que habría que decir es que Colombia acudió al diseño de un modelo transicional de justicia en el marco de un proceso negociado de paz en el cual las partes del conflicto y concretamente el Estado colombiano a través de su gobierno y la guerrilla de las FARC-EP se sentaron a dialogar sobre cuál sería un modelo o un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Un sistema que incluye varios componentes, uno de ellos precisamente el de justicia y que se materializó en el diseño de la jurisdicción especial para la paz, que como usted bien señala, es una jurisdicción que se va a dedicar a juzgar y sancionar en un modelo, repito, transicional de justicia y en un modelo de justicia restaurativa los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad que a lo largo de 50 años cometieron los distintos actores comprometidos con ese conflicto. En principio, el sistema está diseñado para juzgar tanto a guerrilleros como a agentes del Estado como a lo que técnicamente se denomina los terceros civiles, es decir, civiles que tuvieron alguna participación, alguna financiación o planeamiento en el conflicto armado. El diseño inicial del modelo, según los acuerdos que fueron firmados precisamente o suscritos hace un año en Bogotá, en el Teatro Colón, después de los ajustes que supuso el resultado del plebiscito, el diseño inicial de la jurisdicción supone exactamente lo que usted señala, es decir, una jurisdicción en la que confluyeran todos los actores comprometidos con el desarrollo mismo del conflicto y que se hubiesen traducido en crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Valga decir, a los agentes del Estado comprometidos con estas actuaciones de todo orden, salvo fuero presidencial que cobija a los expresidentes de la República, desde luego a la guerrilla desmovilizada y que negoció este proceso, y a los terceros que estuvieran también comprometidos. Han venido dándose ajustes y recientemente la Corte Constitucional, que es el máximo órgano de revisión de todas las normas que derivan de la implementación y el desarrollo de esos acuerdos, en su decisión, que deviene de un examen de constitucionalidad, resolvió, y lo hemos conocido por un comunicado de su decisión, que, por ejemplo, los terceros civiles solo accederán voluntariamente. Yo sobre este tema, Álvaro, prefiero ser cauta en mis declaraciones, porque si bien se conoce el comunicado, aún no se conoce la totalidad de la sentencia, y en estos temas, las reflexiones que quedan consignadas, la argumentación que sirve de piso a las decisiones, siempre son muy importantes. Entonces, eso es lo que sabemos hasta ahora. Puedo decirle también que es una jurisdicción diseñada para el cierre del conflicto, no es una jurisdicción diseñada simplemente, digamos, para saldar cuentas por parte de los combatientes o excombatientes. Entonces, esperamos que esa siga siendo su vocación y estamos trabajando en eso. Sí, esa es la intención original de las partes, el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, al pactar este tipo de jurisdicción especial para juzgar a todos los involucrados en el conflicto, cosa que es bastante inédita en otros conflictos armados, que se saldan o bien con amnistías o bien sin ningún tipo de mecanismo de justicia. Esto que usted menciona, que es una justicia diseñada para el cierre del conflicto, justamente ha provocado que haya ciertas críticas, en el sentido en que usted lo acaba de mencionar, a la decisión, por lo menos al anuncio de la decisión de la Corte Constitucional. En ese sentido, France 24 en español entrevistó a Gustavo Gallón, que es un prestigioso abogado colombiano, defensor de derechos humanos de vieja data, que dirige la Comisión Colombiana de Juristas. Veamos lo que Gustavo Gallón tiene que decir sobre este punto. La Corte excluyó a lo que llama a los terceros, es decir, los que no sean militares o policías, los que no sean militares o policías, los excluyó del juzgamiento de parte del Tribunal de la Jurisdicción Especial de Paz, y a los civiles, y solamente los que voluntariamente, civiles o agentes del Estado distintos de militares y policías, quieran presentarse ante el Tribunal, podrán ser juzgados por este Tribunal, pero el Tribunal no tendrá facultades de imponerse sobre ellos, de llamarlos compulsivamente a presentarse. Con esto se transforma considerablemente el proceso de paz, la oferta de justicia disminuye sustancialmente, hay una cantidad de agentes estatales, de organismos de seguridad distintos de la fuerza pública, notarios, gobernadores, alcaldes políticos, empresarios locales, que están implicados en gravísimos hechos, y hacen parte de ese 70% de violencia política, de homicidios atribuidos a estos grupos, más allá del 30% que está atribuido a los guerrillas. Entonces, es una lástima, es una transformación negativa del proceso. Como vemos, las decisiones, no solamente esta decisión sobre la jurisdicción especial, provocan gran polémica en Colombia. En el extranjero hay un apoyo muy grande, casi unánime, diríamos, al proceso y a las piezas que lo componen, incluida la jurisdicción especial de paz, pero en Colombia es sujeto de debate. Tratemos, en lugar de entrar en la polémica, me gustaría mucho que usted, que va a presidir este aparato judicial, que es de una envergadura relativamente importante, que nos explique un poco en qué consiste, cuál es su estructura, cuánto tiempo va a estar funcionando esta jurisdicción, cuáles son, yo creo que es un gran reto para usted, la dirección desde cero, la creación desde cero, de un aparato de este tipo. Cuéntenos, háblenos un poco sobre eso. Lo primero que le diría, Álvaro, es que la jurisdicción es, y se debe entender como un componente dentro de un sistema que desde luego y a su vez tiene otros componentes. Está la jurisdicción especial para la paz, la JEP, que es el componente de justicia, pero también está la comisión de esclarecimiento y verdad, que le apuesta, como muchas comisiones a lo largo de la historia, a reconstruir ese relato de lo que ha sido el conflicto en Colombia, desde la voz de las víctimas, de sus organizaciones, acudiendo a la literatura especializada, a mucho esclarecimiento que ha habido del país. También dentro del sistema está el componente que se ocupa específicamente del tema de desaparición forzada, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que también es un diseño muy innovador, muy inédito en el mundo, y está el mismo sistema de reparación que ha venido desarrollando y consolidando el Estado. Entonces, hay que entender la jurisdicción en el marco de ese sistema. Es un componente que como tal tendrá que articularse a los demás componentes y diseñar y poner en marcha mecanismos de comunicación que nutran a uno y otro componente para lograr los fines últimos del sistema mismo y del país en general de superar el conflicto y de satisfacer en la medida de lo posible los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. Eso quiere decir, digamos, que el sistema especial de justicia que usted está encargada de montar y de dirigir es una pieza complementaria de una comisión de la verdad, de una unidad de búsqueda de desaparecidos, de todas las medidas de reparación y las garantías de no repetición en un rompecabezas más grande que sería completo, digamos, el encargado de cerrar definitivamente este conflicto armado. Es un componente, diría yo, es un componente que hace parte de ese gran sistema en el cual todos estamos comprometidos, el Estado, el gobierno, los próximos gobiernos, como lo ha dicho la Corte, la sociedad, las víctimas, todos con el propósito de allanar el camino hacia la paz. Bueno, estamos llegando al final. Cuéntenos un poco sobre la estructura, el número de los magistrados, la duración en el tiempo del sistema especial de justicia. El sistema o la jurisdicción especial para la paz tiene un tribunal que está constituido por 20 magistrados que tendrán que distribuirse en cinco secciones y tiene tres salas, cada una con una especialidad. Tenemos una sala de amnistía, una sala de definición de situaciones jurídicas, pero antes que lo técnico, digamos, yo quisiera señalar, y es que es un diseño que permite varias entradas al sistema. La entrada de quien voluntariamente accede al sistema reconociendo las conductas que cometió, reconociendo su responsabilidad en perspectiva, desde luego, de obtener también unos beneficios de carácter jurídico. Y la otra vía de entrada, por ejemplo, es de aquel que no reconoce, o mejor, que reconoce tardíamente esa responsabilidad. Y una tercera en la cual definitivamente la persona llega, pero no reconoce la responsabilidad. En cada una de estas dimensiones, por ejemplo, la fijación de la pena es distinta, la tarifa de la pena es distinta, dando, digamos, prevalencia a la disposición que muestra aquel que llega voluntariamente y reconoce, y traduciendo ese reconocimiento en una tarifa penal, digamos, más benigna. Las penas dependen de la contribución en términos de verdad, de reparación, de esclarecimiento, de los involucrados. De los involucrados y de la manera como lleguen. Perfectamente. ¿Cuánto va a durar esta jurisdicción? La jurisdicción está prevista para 10 años, podrán ser prorrogable por 5 más. La Corte Constitucional también, a través del comunicado, hemos sabido que de todas maneras determina de manera inequívoca que no puede superar los 20 años. Perfectamente. Bueno, este es un tema, Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial de Paz, que da para unas discusiones absolutamente interminables. Con esto quiero despedirla. Quiero además saludar el hecho de que sea una mujer la presidenta de un organismo que es clave para el cierre del fin del conflicto en Colombia. Y nos despedimos de nuestra audiencia de France 24 en Español. Hasta la próxima emisión de una nueva exclusiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!